Hola, saludos cordiales. México acaba de experimentar un proceso electoral histórico desde todo punto de vista. No solo por la afluencia de votantes que acudieron a las urnas, sino por los resultados que mostraron un giro en la orientación ideológica de la población desde el manejo de los destinos del país. Un aspecto muy importante fue la participación masiva de las mujeres y los resultados que arrojaron los conteos con respecto a la participación política de las mujeres. Fue claro que la paridad avanza en los congresos locales y será histórico el momento en que más mujeres estaremos ocupando cargos públicos. En Oaxaca, el proceso electoral del pasado primero de julio representó un hito histórico igualmente. Mientras hace dos años solo existían 38 presidentas municipales en los 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos, en este proceso fueron electas 14 más, es decir, 52 mujeres que tomarán la rienda de los ayuntamientos a partir del próximo primero de enero. Además, después de 24 años de que fue electa la primera senadora que representó a Oaxaca, la maestra Cirila Sánchez, volvemos a contar con una representante en la Cámara Alta y será Susana Harp Iturribarría, quien junto con otras 127 senadoras electas conformarán de manera histórica el 49.2% del Senado mexicano, que prácticamente será paritario. También lo será la Cámara de Diputados Federal, donde el 48.6% de los 500 espacios corresponderán a mujeres, de los cuales 8 serán oaxaqueñas, 5 de mayoría relativa, la mitad del número de distritos electorales federales en Oaxaca y 3 de representación proporcional. En el Congreso local tendremos 23 diputadas que ocuparán el 55% de las 42 curules, o sea, serán mayoría. La conquista de las mujeres de los espacios en el Poder Legislativo de Oaxaca ha sido paulatina. Apenas hace 8 años las legisladoras ocupaban 21% de los escaños. Hace 5 creció a un 38% y hace 2 avanzó en un 45% con 18 legisladoras, 5 menos que en la legislatura que se instalará en noviembre próximo. Ante este logro histórico que han propiciado feministas y grupos organizados durante décadas de lucha, el reto es que cada una de estas mujeres que representarán a otras mujeres tengan poder y hagan efectiva la paridad. Es decir, que estén verdaderamente en la toma de las decisiones públicas y que desde sus cargos incidan en mejoras de la calidad de vida, tanto de mujeres como de hombres. Confiamos que las representantes populares electas abonen de manera efectiva en una agenda de la igualdad que no hemos visto en ninguna legislatura pasada. Se requiere que tengan una visión de género y retomen temas pendientes y urgentes, aliándose a las organizaciones de la sociedad civil que por años han trabajado estos temas y que se enfoquen en reducir el número alarmante de asesinatos violentos de mujeres, de atender la violencia obstétrica, los embarazos adolescentes y el impulso a la participación política tanto de mujeres indígenas como de afrodescendientes. La paridad numérica hoy es una realidad, pero es apenas uno de los tantos pasos que una sociedad que se dice democrática está obligada a dar. Gracias y hasta la próxima.